Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, la caja solar Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda De la república de Costa Rica Moneda de 50 colones Que circuló de 1997 a 1999 El metal, latón, con un peso de 7.8 gramos Un diámetro de 27.5 milímetros Un grosor de 1.95 milímetros Podemos ver su alineación Podemos ver que el canto combina estriado con espacio liso Aquí podemos ver el escudo de armas de la república de Costa Rica El cual representa 7 estrellas que representan 7 provincias Tres volcanes humeantes Dos naves, dos barcos que simbolizan La situación geográfica entre el Atlántico y el Pacífico Y un sol representando el amanecer Una variante que podemos ver de esta moneda Es el espacio entre letras Y el escudo de armas que puede ser un poco diferente En este caso ya podemos ver el escudo República de Costa Rica, la fecha Del otro lado vemos 50 colones En braille vemos también la cantidad Vemos las letras BCCR Que es Banco Central de Costa Rica De esta moneda De 1997 Se acuñaron 15 millones de piezas Y sin circular anda alcanzando unos 40 pesos Siempre y cuando sea la variante Con letras grandes y volcanes sin humo Y la de 1999 Que se hicieron 25 millones De letras pequeñas y volcanes con humo Alcanzará un valor de unos 5 pesos Bueno, sería todo por el momento Gracias por ver el video Suscríbanse y hasta la próxima